Hola, hola, espero que se encuentren muy, muy bien. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de cómo reforzar nuestra alimentación con alimentos fuente de energía. Y ustedes me podrán decir, bueno, ¿por qué yo quiero comer más energía? Habrán casos de personas que tienen bajo peso, personas con desnutrición, las personas adultas mayores que ya no quieren comer nada, que usted les ofrece muchas cosas y todos dicen no, no, y han perdido mucho peso, personas que no toleran algunos alimentos o con poca tolerancia, niños que comen poquito y que entonces pues están en estados de desnutrición y no más bien nos dicen, hay que hacerles aumentar de peso, o pues también algunas patologías que requieren un mayor consumo a nivel calórico, no sé, un cáncer o algunas de esas patologías que hacen que las personas pierden peso, entonces, ¿cómo vamos a hacer para reforzar la alimentación de manera adecuada? De eso vamos a hablar hoy. Entonces, siempre va a ser importante en las bebidas, porque se ha visto que muchas veces toleran más lo líquido que lo sólido, entonces, bueno, importante realizar pequeños tiempos de comida, cada dos o tres horas, si no tolera comida, pues entonces bebidas. Entonces, ¿cómo aportamos mayor densidad calórica en estas? Bueno, hay algunos ejemplos, por ejemplo, la cebada, la avena, pinolillo, o jugo de frutas natural concentrado, sin que les adicionemos agua ni azúcar. Vamos a dar un ejemplo, por ejemplo, si hacemos una bebida con tres cucharadas de avena, ya en ese vasito vamos a aportar 80 calorías, y en 250 mililitros de jugo de frutas van a ir 120 calorías. Entonces, eso va a ser importante tomar en cuenta cuando se dan bebidas. Y hable primero de las bebidas, porque como les dije anteriormente, es lo que más se tolera. Luego, bueno, preparaciones con carne. Se ha visto que otros de los alimentos que se dejan por fuera y que no se requieren, o que no se quieren ni siquiera ver, son las proteínas. Y esas también son sumamente importantes, pues obviamente por la composición muscular y pues toda la síntesis proteica. Entonces, la carne de res, pollo, pescado, cerdo, puede brindarse como parte de las preparaciones. Y vemos que dos cucharadas de carne cocida, sea pollo o la que sea, va a aportar aproximadamente 75 kilocalorías. Recordemos que es importante el aporte de proteína para mantener el músculo y que este no se vaya a ir eliminando solito. Luego vienen las grasas. Con las grasas son un alimento muy importante, ¿por qué? Porque al añadir poquita cantidad, aporta gran cantidad de energía. Entonces, podemos utilizar la mantequilla, la natilla, el aceite, aguacate, queso cremas y pues también consumir semillas, aguacate. ¿Qué es lo que pasa? Que en una cucharadita, por ejemplo, de margarina, que es una cucharadita chiquitita de la de endulzar el café, aportamos 45 calorías. Y las grasas las utilizamos como importante fuente, ¿qué? Calórica. Entonces, de ahí la importancia de usarlas. Ahora bien, el azúcar también va a ser un alimento que nos va a dar calorías y que van a ser importantes. Lo podemos utilizar mieles de fruta, arroz con leche, cajetas de leche, plátano maduro o ayote que los hacen en miel o en algún almíbar. Una cucharadita de azúcar va a aportar aproximadamente 20 kilocalorías. Recordemos que, bueno, nos vamos a basar solamente en las calorías. Sin embargo, en personas con desnutrición o con bajo peso, tanto el aporte de nutrientes como calórico va a ser importante para mantener su estado de salud o mejorarlo. Y eso sería todo por hoy. Nos vemos.